Realmente veo con asombro que el señor Presidente de la Comisión diga que se han incorporado beneficios e incentivos para el sector agropecuario cuando realmente no es así, puntualmente. El sector agrícola se plantea exoneración del impuesto a la renta para nuevas inversiones. ¿Cómo podemos hablar de nuevas inversiones cuando tenemos al sector agropecuario quebrado totalmente? Los pequeños y medianos agricultores quebrados. Nuevas inversiones, estaríamos hablando realmente de los industriales, no para los pequeños. Tarifa 0% de IVA para la maquinaria de uso agrícola. Debo indicarles que eso ya existe. Lo expidió en un decreto, el decreto 1232, el presidente Rafael, el expresidente Rafael Correa, donde habla ya de maquinaria, de herramientas para el sector agropecuario. Debería mejor acogerse observaciones que no se encuentran en vigencia en este momento y que beneficiarían al sector agropecuario. Tarifa 0% para arrendamiento de tierra. No ha sido acogido la observación en la que me referí a la regulación, en la ley orgánica para la regulación de créditos para vivienda y vehículos, para que también se tomen en cuenta los créditos para adquisición de tierras, que es algo tan importante para el sector agropecuario. En este mismo momento se están rematando las propiedades de nuestros pequeños agricultores y sin embargo una observación tan importante no se recoge para el sector agropecuario. La dación en pago del terreno, de la propiedad, donde muchas veces habitan los agricultores, donde está su casa, se queda sin vivienda, sin medio de producción, sin patrimonio y aún con la deuda. Así que les pido, por favor, a los compañeros asamblistas, especialmente a ustedes, Teban, Presidente de la Comisión, reflexione, analice, recapacite. Imagínense lo que es quedarse con una deuda tan grande, sin vivienda y sin medio de producción. Por favor, es necesario que sea tomada en cuenta esta regulación. Dentro de la misma disposición también pedirles una transitoria vigésimo primera del proyecto de ley económico urgente, propongo que se incorpore con mi inciso quinto en el siguiente texto, se beneficiarán de la misma condonación los productores agrícolas afectados por graves problemas fitosanitarios que no tienen soluciones técnicas y cuya afectación hubiese provocado la pérdida de la plantación, más aún aquellos señalados en las resoluciones de emergencia agrícola emitidos por la Autoridad Agraria Nacional. Esto es la resolución 076 del 8 de julio del 2011, resolución 450 del 2 de octubre del 2014 y resolución 050 del 11 de marzo del 2016. Se habla de tasas de crédito que incentiven la inversión en los sectores agrícolas y ganaderos. Aquí quiero mucho énfasis, compañeros, decirles... Terminó su tiempo, asambleísta. Culmino aquí, señora Presidenta. Tenemos una tasa del 11.83 para los agricultores. Hablamos de fomento productivo y para el sector de vivienda 4.5. Así que si se revisen, yo sé que no se fija aquí, pero sí es necesario incidir en este porcentaje de interés. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asambleísta Rosa Orellana.